Ahora las mujeres resultan más peligrosas para los taxistas, son las responsables de los atracos en las últimas fechas. En Salamanca operan mujeres de dos colonias y también provenientes de Irapuato. A mano armada amagan a sus víctimas, las encajuelan para robarlas y las abandonan en Irapuato, entre Purísima del Jardín y El Carrizalito. De manera mensual, el gremio reporta 15 asaltos y se prevé que para diciembre aumenten al doble. En diciembre nos pega más por las necesidades de las personas que realmente no trabajan y quieren obtener lo suyo. Entonces esperemos que las autoridades nos apoyen haciendo algunos operativos o que nos pongan los de acuerdo para ver cómo podemos defendernos de la delincuencia. La delincuencia ya nos rebasó totalmente. Anteriormente eran hombres los responsables de los robos, ahora actúan en parejas entre hombres y mujeres e incluso en algunos casos hasta un niño los acompaña. En la actual administración no ha habido acercamiento con las autoridades municipales como ocurría con la anterior en la que incluso se colocaron 300 sistemas de localización que tuvieron que suspenderse por la renta. Era demasiado costosa y de 300 aumentó a 420 pesos. El sistema de los GPS se retiraron por la empresa de geolocalización. No se aumentó mucho, entonces se retiraron los GPS. ¿Cuántos se habían colocado? Se habían colocado 300. 300. 300. ¿Y si servían de algo o para qué se colocaron? Sí servían de mucho cuando estaban trabajando. A nosotros nos evitaron muchos asaltos y se inhibieron bastantes, bastantes. O sea, bajamos a un 70% los asaltos. ¿Y fue por el costo de la renta? Es los costos de la renta, sí. Cada línea de taxis de los 600 que operan en la ciudad tienen diferentes medidas para protegerse. La más común es evitar entrar durante las noches a colonias como La Cruz, Santa Elena, Nuevo México, La Luz, Reforma, entre otras. Con imágenes de Juan Regalado, Fátima Ortiz, Bajío Noticias.